Tres razones para no perderse hoy, sé lo que hicisteis. Yo quiero que se vea esa tabla de chocolate, a ver si Jesús el Rostrador nos la muestra, que las fotos de este verano en Portia ha dado mucho que hablar. Ángel, he pensado... ¿Qué? ¿Pero es que tú también piensas? Pues sí. ¿Pues qué te crees que tengo la cabeza solo para el moño? Ahí va, has de abrir el clavo, es justamente lo que pienso. Bueno, la verdad es que pensar, pensar, yo digo lo que me dicen los chicos de la cueva. Volvemos en un pispás. Muchas gracias, ¿qué tal? Muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Eso lo que hicisteis. Hoy, 6 de diciembre, se celebra el Día de la Constitución, así que felicidades a todos los que se llamen Constitución, Carta Magna o Estatuto Nacional. ¡Ay, felicidades también a Miki, porque es de Constitución puertota, eh! Además, hoy nos hemos puesto a investigar y hemos descubierto que, como todo famoso que se prece, la Constitución también tiene su página web. Aquí la tienen, www.constitución.es. Eso sí, lo mejor de la página es el apartado Las fotos de nuestra vida, donde podemos comprobar cosas tan interesantes como la evolución de los electrodomésticos desde 1978 hasta nuestros días. Una página ideal para saber cómo será la casa de los Alcántara las próximas temporadas de Cuéntame. Vamos ya con nuestra lista de medios, que allá por el 78 era igual de alto que ahora. O, como dice el email que nos ha enviado Carlos Mesa de Jaén, demos ya la bienvenida a un hombre tan pequeño, tan pequeño, que si fuera una Constitución tendría solo un artículo, Ángel Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, pues todo lo bien que se puede estar en un día que todo el mundo está de fiesta, menos tú, ¿verdad? Todo lo bien que se puede estar así, al grano. Bueno, vamos a empezar. Aprovechando que es el día de la Constitución, que bonito suena, hemos decidido comprobar hasta qué punto los programas respetan el artículo 20, que si alguien quiere saber lo que es, pues puede ir a internet y buscarlo. ¿Vale? Pero vayamos por partes. Con la Constitución española pasa un poco como con la luz o el agua corriente, que a pesar de estar en el año 2007, pues no llega a todas partes. El ejemplo más claro lo pudimos ver en Salsa Rosa. En Sábado Dolcevita. Salsa Rosa. Mira, no pienso discutir más sobre ese tema. Votaciones. ¿Y qué? Votaciones. Votación. Venga, votaciones. Vamos a hacer votaciones y el nombre que se ha escogido por la mayoría será el nombre que se utilizará para hablar del programa que presentaba Sandy Agosta. Venga, vale, votaciones. ¿Vale? Venga. La gente que esté a favor de que el programa lo recordemos como Sábado Dolcevita, que levante la mano. Venga, vamos a hacer votaciones. Me parece muy bien. ¿Vale? Bueno, no, no, no. Vale. Venga. Vale, bien. Ahora los que estén a favor de que lo recordemos como Salsa Rosa, que levanten la mano. Por favor. Vale, bueno. Empate. ¿Empate? Sí, hombre, empate. No. ¡Dani! Pero bueno. Empate no. ¡Dani! Empate no. Empate no. Levanta la mano. Gracias, tío. Gracias. Pero eso es trampa, Ángel. Salsa Rosa. Si yo llamo a una amiga mía, ¿también puedo ganar? Sí, claro, llámala. Yo qué quieres que te diga. Llama amigas tuyas. Yo qué quieres que te diga. Vale. Campanilla, Blancaneda, Escericienta. ¿Eh? ¿Qué? Hola, chicas. Hola. Levantad la mano. Toma. He ganado. Gracias, chicas. Oye, por cierto, por cierto, Blanca, ¿qué tal te va con el chico que te presenté? Bueno, es un poquito grosero, pero me gusta mucho. Di la verdad. Estás loquita por él. Bueno, bueno, poco a poco. ¿Ya habéis follado? Pero bueno, me acuerdo, pero no sé qué pensación es esta, macho. O sea, ¿qué es esto? No le hagas caso. Pero ¿cómo eres así? Es que el enano es un poco recatado. Si queréis, me lo llevo con los otros siete. Qué gracioso. ¿Qué guay? Un día te tienes que venir de fiesta con nosotras. Claro, claro, de fiesta con vosotras. Claro, claro. ¿Os acordáis de bien que lo pasamos el fin de semana, chicas? Uy, sí. Sí. Qué bien lo pasamos, ¿verdad? Ya te digo. Bueno, nosotras nos vamos que tenemos cosas que hacer. Nos vemos esta noche. Venga. Chao. Chao, chicas. Son unas cachondas. Oye, una duda. ¿Le presentaste a un chico a Blancanieves? ¿Con quién sale Blancanieves? ¿Con quién sale Blancanieves? Oye, oye. Y darnos prisa que yo tengo cositas que hacer, ¿eh? Venga, vámonos, que te voy a enseñar el enano. ¡Ay, qué rica! Es brusero, pero me encanta. Blancanieves y Mickey. O cómo va a cambiar el cuento, amigos. En fin, pues a lo que iba. Decía que Salsa Rosa, ¿verdad? Sábado, Dolce, Vita. He ganado las votaciones, Ángel. Vale, pues es verdad, denúnciame. Salsa Rosa es uno de esos lugares... Aprovecha, aprovecha la Constitución. Es uno de esos lugares donde nunca llegó la Constitución y lo pudimos comprobar el día que Santi Acosta tuvo en su programa a Lara Rodríguez y le dejó bien clarito que allí no existía la democracia. Mira. Lara, ¿qué tiene esto que ver? Lara Rodríguez, ¿qué tiene esto que ver? Estamos hablando de tus declaraciones, del polígrafo, y estás aquí para ser entrevistada por eso. Y eres tú la que ha cobrado esta noche por sentarte a hablar de tu vida. No, Ángelo Mortero. Y eso es lo que haces. El día que quieras hablar de eso, que vas al programa, pues te paguen por hablar de eso. ¿No estamos en democracia? No, este programa... Ah, no, este programa no es democracia. No, este programa tiene una dirección y un contrato. No, es un territorio independiente de España. Totalmente, Lara. Lara, estás aquí y has firmado un contrato para hablar de tu vida. No, de la demanda más. De todos modos, no descarto que cuando Lara preguntó, oye, aquí no estamos en democracia, Santi pensara que democracia era un pueblo. Igual Santi lo pensó. Estoy seguro. De hecho, no me hubiese sorprendido nada de nada que Santi le hubiese dicho, no, no estamos en democracia, estamos en Fuencarral. Ahí súper subido. A mí Santi me recuerda la peli de Cocodrilo Dandy 2, que Cocodrilo Dandy llega ahí a Nueva York y no sabe lo que es un bidet. Pues Santi igual, que sale... ¿No has visto a Cocodrilo Dandy? Se asoma a la ventana de un hotel y dice, oye, ya sé, el bidet es para lavarse la espalda. Porque hay un chorro... Bueno, Cocodrilo Dandy, espectacular, espectacular. Ángel. ¿Qué está diciendo Santi ahora? Pues creo que sigue en Antena 3, sí. Pero el último programa confidencial S.A. ¿Ese no había terminado ya? Sí, 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 no, digo que sigue en Antena 3 buscando la puerta de salida, supongo que está dando vueltas. Ahí por el internado. ¡Niños, venid a mí! Es como, madre mía, no me puedo creer. Santi Acosta de todos modos no ha sido el único que decidió pasarse la Constitución por el forro. No, Jaime Cantizano, ¿en dónde estás corazón? También hubo una noche que no pudo más y decidió que todo eso de que la gente tiene derecho a opinar libremente, pues estaba muy bien. Siempre y cuando no te queda otra opción que escucharlos. Pero si tienes la opción de... O sea, si están en tu programa y tú no quieres escucharlos más y puedes quitarle los micros, pues también los quitas y no tienes por qué escucharlos libremente. Ellos pueden seguir hablando sin necesidad de que tú los escuches. Mira. Ella afirma que ha sido una persona quien ha pagado la fianza. Intermediaria, una íntima amiga muy conocida. ¿Tú estás de acuerdo con esta información? Vamos a ver, yo os puedo decir que... No miento, eh. Ha habido... Ay, me ha dado un... Mira, un tic nervioso. Ha habido... No, no, de verdad, me ha cogido el cuello. Gustavo, cuando se termine esta dichosa investigación, podremos volver a hablar tú y yo. Vale, pero yo... Pero es que tú estás viendo siempre la botella medio llena y yo la quiero ver también medio vacía. Gustavo, insisto. Porque tú estás diciendo que es presuntamente inocente y yo también quiero decir que es presuntamente culpable también, eh. Bueno, oye, es una presunta delincuente, es una presunta blanqueadora y es una presunta fraudulenta fiscal, eh. Y Hacienda somos todos, nos ha engañado a todos. Bueno, insisto. Chelo García Cortés. Espero, 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 espero que tú no engañes nunca, Hacienda. Bueno. Lo espero. Hombre, Chelo. Chelo, Chelo, vamos a ver avanzar. No, Gustavo, no. Es que no me puede comparar con Isabel Pantelga. Hemos terminado. No sé, porque estamos hablando de miles de millones. Estamos hablando de 3.000 y millones de euros que se supone que ha defraudado. Chelo García Cortés, por favor, bajamos los micrófonos aquí, por favor, porque si no, no se entiende absolutamente nada.